Cuando sea mayor, muy mayor, muy mayor, ¿qué me gustaría ser? ¡Dime! Yo quiero ser científica, yo quiero ser científica, yo quiero ser científica y mucho investigar. Ahora tú, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Cuando seas mayor, muy mayor, muy mayor, ¿qué te gustaría ser? ¡Dime! Quiero ser policía, quiero ser policía, quiero ser policía y a los malos perseguir. Ahora tú, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Cuando seas mayor, muy mayor, muy mayor, ¿qué te gustaría ser? ¡Dime! Yo quiero ser doctor, sí, yo quiero ser doctor, sí, yo quiero ser doctor y cuidar de los demás. Ahora tú, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Cuando seas mayor, muy mayor, muy mayor, ¿qué te gustaría ser? ¡Dime! Yo quiero ser bombero, sí, yo quiero ser bombero, sí, yo quiero ser bombero y los juegos a mamar. Ahora tú, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Cuando seas mayor, muy mayor, muy mayor, ¿qué te gustaría ser? ¡Dime! Yo quiero ser un chef, sí, yo quiero ser un chef, sí, yo quiero ser un chef, por fin a mí me hace feliz. ¡No olvides esforzarte para hacer tus sueños realidad! ¡Vamos a practicar las emociones todos juntos! Si tú estás muy feliz, aplaude así, si tú estás muy feliz y en tu cara se verá. Si tú estás muy feliz, aplaude así, si tú estás muy enojado patalea, si tú estás muy enojado patalea, si tú estás muy apenado, abrázame. Si tú estás muy apenado, abrázame, si tú estás muy apenado, en tu cara se verá. Si tú estás muy apenado, abrázame, si tú tienes mucho miedo, di oh no, si tú tienes mucho miedo, di oh no, si tú tienes mucho miedo, en tu cara se verá. Si tú tienes mucho miedo, di oh no Si tú tienes mucho sueño, duérmete Si tú tienes mucho sueño, duérmete Si tú tienes mucho sueño, en tu cara se verá Si tú tienes mucho sueño, duérmete Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá Si tú estás muy feliz, aplaude así Si tú estás muy feliz, en tu cara se verá Si tú estás muy feliz, aplaude así